¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y Vски quelaa nuestras cosas kg no son libres presentados al canal w ¡Suscríbete al canal! Hay un nuevo canal de Ishaar y usado para nuestro espacio de pet diversity. Es muy difícil. ¿Qué es? Este es el pet diversity. Estamos viviendo en la calidad. Mira, estamos viviendo ahora mismo. Así que, amigos, también te encuentras con Ishaar. ¿Cómo está Bia? ¡Valenticot! So I have told you to come to the facility, what's your facility? Number one, number one! So now we will be here to the channel of our video. Me as well, I've come here for a first time, but I don't even know the situation. No, I'm not thinking, I'm scared, but I feel a little scared. But when I've come here, I've got to see a lot of things that I've seen, it's good. so you can also go to VI's channel and show love so VI's channel I will mention in the description box ha 20 news and their channel will also come on our channel so let's roll up quickly so now they will get this time because actually today this is also coming hoy en día muchos de los que llegaron y un tiempo tarde por eso los demás los bebés así es así así es amigos este es el segundo día y podemos ver aquí mi casa y mi casa ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha llegado a mí? Porque hay los niños que hay. Los niños que hay. Y a todos los deseos. Los deseos que todo es correcto. Así que los deseos que hay. Porque hay niños que hay mucho cuidado. Así que hay mucho cuidado. Hoy en la mañana. Sobre todo el día. Sobre todo el día. Sobre todo el día. Hella. Hella. Ahora mismo. No. 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 Hold the leg. Stay. Alex, down. Alex, sleep. Alex, sleep. Stay. Alex, roll. Sit. Alex, sit. Alex, high five. Alex, hold the hand. Stay. 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 So, friends, how did you feel in the comment section? And, see, I said the first time I told them all. So, it was good. Moeit, you won't do it? No, I won't do it. I can do it on Roxy. I can do it on Roxy. So, now we will shoot this. So, we will put those videos on the Pet Devastry channel. Then, we will put those videos on the Pet Devastry channel. It will be easy to understand what we will do in obedience. So, we will put them on. So, we will shoot it on one time and then we will update them. So, friends. I will update them on the Pet Devastry channel. So, it means that I will just add that. Just one and two days, you will be busy. Then, we will start our family vlogs off. Because, I need to give them a little time. y y